Muy buenas a todos y bienvenidos chicos al modo carrera manager con el Real Oviedo en el FIFA 16 Chicos como ya sabéis no nos ha ido muy bien en lo que es el inicio de la liga de la segunda división Y tenemos que seguir sumando puntos si queremos ascender a la liga BBVA Me habéis recomendado también algunas alineaciones, me habéis recomendado también que ponga más a Augusto Batalla No antes que Esteban y si chicos tranquilos porque Augusto Batalla a partir del segundo partido Que bueno fue la segunda jornada y ya vamos por la jornada 4 Pues va a ser el portero titular del Real Oviedo ¿Por qué? Porque Esteban, bueno Esteban el portero del Real Oviedo el que es suplente, el que estáis viendo Pues es el portero que tiene 40 años por lo tanto chicos no creo que me vaya a durar demasiado Aquí tenéis el 11 titular donde va a jugar Mamadou, Kone con Dongú y Antonio Díaz el ex delantero de América Dongú que nos lo cedió el Barça y tenemos a Kone que la verdad no lo he probado Y la verdad es que me interesa probarlo a ver que tal, me lo habéis recomendado muchísimo que también lo pruebe Así que nada, jugada que lleva el Mirandes, cuidado con la pelota de Sangal y la lleva el equipo de Miranda de Ebro El remate de Vélez, la parada de batalla, que para donde batalla Y falta para el Real Oviedo, la va a colgar Néstor Susaeta, el remate de Jonathan Vila Gol, 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 gol Gol de Jonathan Vila para adelantar al Real Oviedo 69 de la segunda parte, metió el ex jugador del Celta de Vigo Jonathan Vila para adelantar a los asturianos Creo que el Real Oviedo es de Asturias, creo Vamos, no es que haya probado en geografía precisamente Pero realmente chicos, creo que Oviedo está en Asturias Alguno que sea del Oviedo que me lo confirme por favor O que sea de España o que sepa del tema Pero bueno, gol del Real Oviedo chicos Que golazo de cabeza Jonathan Vila Chicos, todavía me estoy acostumbrando a lo que es jugar el FIFA 16 O sea, realmente no es que esté jugando del todo bien No estoy creando muchas ocasiones Pero poco a poco me voy acostumbrando Y yo creo que donde más salgo beneficiado Es en las contras y en las faltas Es donde más, no sé, más tengo opciones de marcar Así que nada, la pelota que lleva el... No, la lleva el Mirandes Es la pelota que tiene Rupert Ojo Rupert, Rupert El error de Rupert La pelota Don Gu Don Gu para con E Viene con E Gol, 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 gol Gol del Real Oviedo Mamadou con E Y me hizo gracia el gesto que hizo con las manos O sea, hizo como una especie de gesto Como un palo Pero bueno, vamos a hacer como que Es un mensaje a otra persona Y no de lo que mide En fin, vamos a dejarlo Gol de Mamadou con E Qué golazo Cómo la colocó por cierto Y qué grande Don Gu Que chicos, Don Gu Os lo digo en serio Está siendo el mejor jugador De la plantilla Ahora mismo Una pena, de verdad Es una pena Que lo haya cogido cedido Fíjense ¿Vieron el gesto? O sea, hizo como un gesto de A lo mejor Lo celebra al cielo O no lo sé, ¿vale? Pero hizo un gesto un poco raro Mamadou con E No sé, a lo mejor es porque En fin, no digo nada Chicos, 2 a 0 Ganamos al Mirandés Y se acabó el partido En el Carlos Tartier El estadio del Real Oviedo Y por cierto que se parece bastante O sea, sé que el FIFA Pues bueno, tiene estadios Que no están licenciados Como el del Real Oviedo Que no está licenciado Pero no sé Tiene un parecido realmente Lo bueno del FIFA Es que a cada equipo Le asignan un estadio Que no es el estadio Pero se parece un poco Y es lo que realmente importa Chicos, el protagonista Ha sido con E Porque ha sido su debut Y ha metido un gol Y me lo ha hecho genial Chicos, partido muy importante Contra el Valladolid ¿Por qué? Porque bueno El Valladolid es uno de los mejores equipos Que hay en segunda división Lleva años peleando por ascender Bueno, lleva dos años Peleando por ascender A la primera división Y es de los equipos más fuertes Que hay a día de hoy En la segunda división Es como jugar contra un Atlético Se podría decir de primera O un Barça O un Madrid O sea, es de los más fuertes que hay Que hay, perdón Y bueno, realmente No es que nos vaya del todo bien Lo que se respecta a posición En la clasificación Mejor dicho Pero poco a poco Chicos, la segunda división Lo bueno es que es una liga Donde todos pinchan Nadie se salva Fíjense Tartiere Auto Bueno, se ve que es la marca De patrocinio Del Real Oviedo No sé si tiene alguna marca En lo que es la parte de adelante Jonathan Villa El protagonista del partido pasado También Que se estrenó Como goleador Aquí tenemos al Valladolid Que tiene un equipazo Sinceramente Aunque tuvieron una baja importante Que fue la baja de Jeffrey El ex futbolista Del Del Fútbol Club Barcelona Y del Sporting de Lipoa Y Jeffrey Pues no sé qué equipo se fue Pero ya no está en el Valladolid Así que nada chicos Haremos partido Fuera de casa En el estadio D A ver si me acuerdo Me acordaba el nombre Y chicos Aquí tenéis la alineación Hoy va a jugar Linares ¿Vale? Que algunos aficionados De Lobiedo Me han dicho que lo ponga ¿Vale? O sea Entonces Voy a poner a Linares A ver qué tal Lo puse en el primer partido Lo puse en el segundo Pero No me lo he hecho del todo bien Es decir Tengo ahí a más delanteros Y creo que Cone Es mejor Pero Lo que tiene Este Linares Es que tiene definición Y claro A lo mejor Para los remates de cabeza O algo así Linares Me viene bien Pero en fin La pelota que saca el relobido Y ya la lleva el Valladolid Pelota de Tiba La pelota que lleva el Valladolid Primera ocasión del Valladolid Paradón de Augusto Batalla 8 casi de juego Que manopla de Augusto Batalla Como tiro Tiba también Y después El paradón Con la mano izquierda De batalla El argentino El ex de River Plate La va a colgar ahí Juan Villar Se lo sabe de un momento En el estadio del Valladolid Y no me acuerdo del nombre Pero me lo sabía La va a colgar Villar Que creo que es chinero La cual va a colgar Villar El remate de Juan Piojo El error de batalla Y gol Gol, 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 gol Del Valladolid Que error de batalla El primer error de la temporada Porque realmente batalla Hasta el día de hoy No había tenido ningún error Un portero impecable La verdad De los porteros menos goleados De la liga Y bueno La verdad que aquí le marcaron Pero bueno Fue un error O sea Fue un error de He visto chicos Que no sé Si les ha pasado a todos Pero los corners Siempre salen de puños Salen a por uvas Y esto me puede pasar a mí Le podría haber pasado Mucha gente O sea Pasa con los porteros rivales Me ha pasado también Jugando contra la CPU Contra la máquina Y no sé Los porteros todos salen ahí De puños En plan Como si fueran a coger el balón Pero pueden Han fallado un montón de veces No sé si Es un error del juego O tengo que cambiar la orden No sé La pelota que lleva el Valladolid La recupera a Erice Cuidado con la pelota De Jonathan Vila Vila con el balón Fuera el tiro De Jonathan Vila Alex del Celta Primera ocasión Del Oviedo Que no está guajando Un gran partido Que por cierto Estamos jugando Con la segunda equipación La rosa Que creo que es la primera vez Que la usamos Pero bueno Supongo que es la típica camisa De contra el cáncer ¿No? Suelen haber ahora más camisas De eso Pues no sé Contra el cáncer de mama ¿No? En fin Es un dato Por si no lo sabían Realmente hay muchos equipos Que llevan la camisa rosa Por eso Pero el cáncer de mama Como la marca Hummel Creo que hace eso En fin Ese no es el caso El caso chicos Es que perdemos Contra el Real Valladolid Bueno Ha sido un partido de reales Real Valladolid Contra Real Oviedo Y partido chicos Contra la Bonferradina En el Carlos Tartiere Que bueno Estoy poniendo todos los partidos Porque como ya sabéis La segunda división Es una liga muy larga Son 42 jornadas Es una liga pues Bastante larga Bastante pesada Y encima si hay playoff Pues encima Se hace aún más larga La Copa del Rey O sea Es una liga bastante larga Por lo que cada capítulo Intentaré poner Pues un par de partidos ¿No? Así que chicos Partido contra la Sociedad Deportiva Bonferradina Este equipo Que bueno La verdad que Desde que ascendió De segunda B A segunda división Han tenido opciones De ascender a primera Lo que pasa es que Nunca han llegado A los playoff Por un puesto Por algunos puntos O por mala suerte También les ha pasado Así que aquí traes La alineación del Real Oviedo Que no voy a poner a Linares ¿Por qué? Porque no me lo he hecho bien No me lo he hecho bien Y no me está convenciendo Así que voy a poner a Ongba Se fijan en el número 15 El medio centro Que está al lado de Rize Ese hombre es Bastante bueno Lo he probado Lo probé en el tercer La tercera jornada O la segunda Ahora no me acuerdo Pero me lo hizo bastante bien Y la verdad que No sé Es una promesa también Creo que tiene 21 años 65 de media No está nada mal Para ser el del Real Oviedo Y confío bastante en él Es como un Pogba Os lo digo en serio Y por cierto Y juega Mamadou Kone Que para mí Debe ser el delantero titular Porque me lo hace genial Mamadou Kone La verdad Así que Le voy a intentar poner Los máximos partidos posibles Además de que Es bastante joven Y podemos aprovecharlo La pelota de Oulchik Que este chico Es buenísimo Os lo digo en serio Es buenísimo La pelota De Néstor Susana Está cuidado con Ongba ¡Qué golazo! Gol, 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 gol ¡Qué golazo de Omba! Que hoy jugaba su primer partido de titular Y qué golazo Con la pierna izquierda Y bueno Creo que fue una asistencia de Oulchik No fue la asistencia de Susaeta Que chicos Susaeta es Es buenísimo Creo que tiene 30 años Es una pena Porque es buenísimo Susaeta es como el Osil Es como el James del equipo Y me está encantando Y chicos Golazo de Omba Que le pegó un pepinazo Imparable Para el portal A la conferradina Metió en su debut Como titular Que lo había probado Pero de suplente Que jugaba Pues los últimos 20 minutos O algo así En fin chicos Primer gol de Omba Emanuel Omba En la liga Adelante 32 de juego Gana El Real Oviedo Por cierto Es como un Pogba O sea Es medio centro defensivo Sabe atacar Sabe defender Le falta un poco de regate Pero me encanta a Omba Y creo que le va a quitar el puesto A Jonathan Vila Aunque No sé si poner a Jonathan Vila Y a Omba Lo que pasa es que así Creo que tendríamos demasiada defensa En fin Minuto 45 La pelota que recupera La conferradina Tenemos aquí al innombrable La pelota de la conferradina La lleva Debe ser ruso o polaco Ojo el remate de Antón El palo Madre mía El pepinazo de Antón Y Augusto Batalla No podría haber hecho nada En caso de que metiera Gol Chicos Se acabó la primera parte Nos despedimos de la primera parte Con una ocasión muy clara De la conferradina Bueno Más que clara Ha sido una ocasión Bastante buena Y podría haber sido Gol La pelota que lleva El Real Oviedo Pelota de Héctor Font Que acaba de entrar La pelota de Dulcic Pelota para Mamadou 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 Está solo Viene con Gol 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 Del Real Oviedo Mamadou Madre mía Que golazo Del Costa Marfileño Puede ser o es guineano Bueno en realidad no se De que Nacionalidad es Mamadou Pero debe ser de una parte de África O a lo mejor italiano Quien sabe En fin El que se sepa La nacionalidad de Kone Por favor que me lo deje por los comentarios Que la verdad que Me interesaría Es que yo hasta que vuelva a jugar Al modo carrera del Oviedo Pues Bueno normalmente juego todos los días Al modo carrera del Oviedo Pero no se Seguramente se me va a olvidar Mirar la nacionalidad de Mamadou Kone Ese es el problema En fin chicos Que pasa con Antonio Díaz El delantero de América Bueno el ex delantero de América Pues que la verdad que va a tener El puesto complicado Porque Old Chic Me lo está haciendo bien Don Kuh Me lo está haciendo genial Y Mamadou Kone Pues está siendo el goleador Realmente Así que chicos Se acabó el partido En el Carlos Tartiere Real Oviedo Sociedad Deportiva Ponferradin a cero Y chicos Estamos teniendo una muy buena raya Se podría decir Porque bueno Estamos así Ganamos un partido Perdemos Ganamos un partido Perdemos Ganamos un partido No hemos empatado de momento Y bueno La verdad es que En lo defensivo Nos va bastante bien Porque llegamos cero Bueno Casi siempre que ganamos Nos nos meten gol Nos están metiendo un gol Perdemos por uno a cero O cosas así Nos hemos perdido de momento Por más de un gol Pero en fin chicos Nada Vamos a la hora de los saludos Que como siempre digo chicos Bueno No voy a apuntar a nadie Quiero vaciar la lista Quiero terminar con los que tengo apuntados Y un día avisaré No sé si en un vídeo No sé si en Twitter Para volver a apuntar A todos los que me digáis Y vuelvo a saludar Pero de momento Quiero vaciar un poco la lista Así que nada Los tres que vamos a saludar Hoy van a ser Cristian Rincón Paula Aragón Payares Y Gerard Gasó Que supongo que será catalán Así que nada chicos Aquí terminamos el vídeo Recuerda seguirme en mis redes sociales En Facebook Y en Twitter Y nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós